Hola, soy Jorge Figueroa y estamos disfrutando de la primavera, de las sensaciones, de los sabores, de los colores, estamos viendo florecer absolutamente todo. ¿Sabes que los seres humanos tenemos más de 100 futuros inmediatos? Y siempre estamos pensando, el presente inmediato es lo que está funcionando. Sí, obviamente porque lo estamos viviendo, es algo vivencial, tangible. Pero los seres humanos tenemos, no solamente mentalmente, tenemos futuros inmediatos que podemos lograr así, a corto plazo, a un momento, a una hora, a dos horas. ¿Y qué significa esto? Que tenemos que ser proactivos, personas de decisiones, personas que hacen. Yo sé que tú que me estás viendo, a veces te da pereza hacer algo, una acción porque te mandan, porque te exigen, porque a lo mejor es una exigencia propia que quieres llevar muy lentamente y que de veras ya es tarde y no salió como tú querías. Yo te invito a que empieces a ser una persona que actúa en el instante con un futuro inmediato que va a haber. Pero no solamente uno, tenemos más de 100 futuros inmediatos. ¿Cuál quieres lograr tú? ¿Quedarte? ¿Actuar? ¿O solamente escuchar? ¿Ser una persona pasiva? No, hay que empezar a actuar en todos los sentidos y como consecuencia yo te prometo que el éxito, mira, está llegando a tu puerta de manera inmediata. Decirte que ya lo hagas, mira, ya fue pasado, el futuro inmediato hazlo ya, mira, estás a tiempo. ¿Cuál es esa persona? Gracias por ver el video.